Nuestro paseo por el, por el, por las mazorcas de maíz, la granja. Mi corazoncito, where are you? Where are you, mi amor? Está, está buscando la salida. Está buscando la salida. Oh, está acapando de mi, mi corazon está buscando la salida. Estamos perdidas, perdidas. Venimos a dar un paseo en el, en el farm. Y estamos en el laberinto de las mazorcas, de los maíces. Es el laberinto, por eso estamos dando muchas vueltas, porque estamos buscando la salida. Y mi esposa dice, mi esposa se está perdiendo. Está perdida, está perdida. Ok, después voy a grabar en otro lado. Bye, bye.